A ver, muchas cosas para ganar este tema. Ahora es sencillo que estoy inspirado Dejo los temores al lado Pisando el pasado Todo lo que escupo es legado De dominio público nunca privado No me queda claro aunque esté en mi vecina Tantos atrapados en horarios de oficina Me quedo sin azúcar y le pido a la vecina Se hace que no escucha Baja las cortinas, pone los vestidos Huye del contacto, huye de sí misma Para ser más exacto Solo en el pasillo vuelvo hasta mi cuarto No tiene mucho espacio, pero en mi cabeza Jura que la libertad Vuelto en el bolsillo Sin quedar mal con nadie, sacando celosillo Discursos amarillos, mis brazos como en Halloween Cuento el chiste y suenan grillos Me faltaba marketing El miedo es una enorme muralla de pujo Extirpando al ego como si fuera un rujo Caminando a ciegos por el túnel Cada vez más alejado del cartumen Vendiendo sucio por dentro como la deep breath Balanceándome en este trapecio simple Muere la inocencia junto a la mamá de Bambi What's going on? Se preguntaba Marvin Tengo lo que sé que es nada Tengo lo que sé, lo que sé que es nada Lo que sé es nada, lo que sé es nada Tengo lo que sé, lo que sé que es nada Tengo lo que sé que es nada Me tomo mi agua y me sirvo mi ensalada Suelto la rima que sale de mi boca Mientras hay brocas de guata que aguajan y lo enfocan Pero yo me quedo en la mía Tomo un desayuno aquí con mi familia Calma en la vida, no es una mentira Si usted no me cree, vaya en julia en mi Fíjate como las cosas han cambiado A donde tú tienes tejado del vidrio y te las hay por libro Hay que hablar por hablar para ser libre O al menos libre No fue posible seguir siendo de 20 a los 40 Y no falta que lo entiendan Seré yo, señor, seré yo Cuéntame, voy por la senda del perdón, oriéntame Me pido TV, puerta A, puerta B Cuánto anfitrión que no esté Fuiarse, cuánto van de pana o compadre o de parse Pa' cuánto es el arte, estirar y abrazarse Tu cárcel es tu libertad Tu letra natural escrita en un iPad Que pensarse a tu mar y tú seas simpa del marino Tengo lo que sé que es nada Tengo lo que sé, lo que sé que es nada Tengo lo que sé que es nada Tengo lo que sé, lo que sé que es nada Lo que sé es nada, lo que sé es nada Tengo lo que sé, lo que sé que es nada Gracias, el movimiento se acabó Seguimos